¿Te gusta el juego que propuso papi? ¿Eh? Vamos a hacer una comida que tenga el mismo gusto que la que hace la mami. Sí, espero que sea un poquito más rica, porque no sé por qué, pero las de mamá siempre tienen gusto a cartón. Muy bueno. No seas así, ¿eh? No seas así como mamá. Tiene gusto a cartón y a sal. Sí, a sal. Sí, que no le puse la sal. A sal, a sal. ¿Qué te pasó, mamá? ¿En el baño lo agarraste y te pegaste contra la pared? No, papucho. Hace una semana que estoy así. ¿Cómo una semana? Yo no sabía nada. ¿Cuándo te pasó? ¿Cómo fue? Fatiga, fatiga. Estaba corriendo un gato. Ese gato se trepó. Un árbol yo me trepé. Para agarrar al gato nos caímos los dos. ¡Oh! ¿Y el gatito? ¡Murió! ¡Oh! ¡Qué bueno! Bueno, ¿trajiste algo vos o no trajiste nada? Sí, sí, sí. Yo encontré debajo de mi cama. Tomá, encontré una tostada. La tostada. Y tres maníes con chocolate. Ponernos ahí, ponernos ahí. Dale, dale. ¡Para, para, para! Encontré esto en el pantalón de mi... Mirá, no dobladillos, lo tenía. ¿Qué es esto? No sé. Ponerle igual. ¿Y vos en el sótano cómo te fue? Eh, bien. No, a eso se me rompen los dientes, mamá. ¿Cómo vas a poner esto? Bueno. Es una cosa. A ver, a ver, ¿qué tenés vos? Mirá, yo encontré estas bolitas al lado de una trampera. No sé si son pasas de uva, caquita de ratita o veneno. Bueno, la ponés por uva. La última le damos un pan dulce a la abuela en Navidad. Le mezclamos todo esto, dale. ¿Y si le pasa algo? ¿Y si se muere? ¡Ay, dale! Bueno, ya terminemos con el juego ahora un poquitito, pero se la vamos a hacer probada a la mami, a ver cuál es más rica que la quisimos nosotros o no. Ahora vamos a la comida de verdad. Vamos a mezclar todo lo que sobró un poquito y vas a ver la comida rica que les va a hacer el papi. Hicime una cosa, Nardo Lépez, ¿qué es lo que vamos a comer? El típico plato de Argento. Te va a encantar, vas a ver. El famoso revuelto gargajo. No, mamita, no. Gargajo, grama. Ah, yo pensé que... Rapuncio, a mí de todo modo me gusta la mezcla que hace mamá. Qué vivo que so. ¿Te gusta la mezcla que hace mamá? Porque no tengo el jarabe para la tos que ella le pone. No, no, no. Sí, más sal poné, ya está. Hoy va a ser una noche hermosa porque estamos... Ahora viene la mami, va a alquilar películas la mami. Va a ser una noche distinta, vamos a estar todos juntos. Tengo ganas de ver películas. Sentado la mandé a alquilar, estoy feliz por eso. Va a ser típica noche Argento de películas. Y después de comer esto va a ser típica noche Argento en el baño. Me cago entero. Papi, pero nosotros nunca podemos ver películas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque cada vez que nos hacemos socios de un videoclub nos terminan rajando patadas porque la vida se come la cinta. Bueno, hija, por lo menos alguien come en esta casa. Dejará la cinta tranquila. Papucho, la tarada tiene razón. ¿Por qué no compramos un DVD, viejo? No, no puede. Claro, DVD, 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 DVD. Bueno, ¿sabés todas las películas nuevas que nos estamos perdiendo, papucho? Parece que salió La Guerra de las Galaxias 2. No, mi hijo, ¿cómo lo llegué a querer? Sí, lo voy a hacer. Basta, no nos enganchemos con eso, papito. Ahora no la va a poder comprar el DVD. Tenemos el VHS y vamos ahí. Pero pasémosla mejor. Vamos a sentarnos en el living. Dentro de media hora esto se va a hacer y vamos a morfar como locos. Y vamos a comer papas fritas todos juntos. Uy, mirá qué suerte vence hoy. ¡Uy, mirá qué suerte! Bueno, no es mi papá, ¿eh? ¡A ver, papita! Esto es lo más lindo que hay, Gil. Nos tenemos el uno y el otro. ¿Qué más se puede pedir? Ay, un futuro. ¿Cómo? ¿Comida? Orgullo. ¿Calor? Un nombre falso. ¿Calzoncillos limpios? Bueno, a mí también me gustaría pedir la anulación del matrimonio. Es difícil. Todo no se puede, hijo Tenemos que estar contentos Porque estamos acá juntitos Es la que nos tocó vivir ¿Qué vamos a hacer? Es un garrón Pero hoy es noche de película No nos enganchemos La mami Para alquilar películas Al único video Que nos van a dar algo Tuvo que ir hasta Florencio Valera Se llama Peliculosis Y ya está ¿Qué? Mamá, ¿puedo ir tan lejos Y yo no? No, es que no puede así Fija, es de noche Todo oscuro Te puede pasar algo En cambio a ella ¿Qué le va a pasar? Pero si se la agarran La tiran ahí Y aparte no fue sola Le pedí a Dardo que la lleve Primero dijo que no la quería llevar Le dije Si vos no la llevas Yo me voy a pelear con ella Y me instalo en tu living Y ahí arrugó Hola Hola Qué tarde que llegaste Estábamos despreocupados Pepe, no sabés Fui del videoclub Y el señor me recomendó Una película Que dice que fue un estreno Es un momento genial ¿En serio? ¿Qué es Titanic? ¿Terminator? A ver ¿Vos vi la foca ajedrecista? Mamucha, esa película La pasaron el sábado Por la tarde de la tele ¿En serio? Amón Y yo quería Schwarzenegger Bueno Pepe Yo también quería Schwarzenegger Y me tocaste vos Encima tenemos esa videocacetera Que todos los que le ponés Se lo tragan Como Paola No No Paolita Paola Hola, papá Quieta Quieta Va Es una Timbre, timbre Adivinanza Salame o histérica Salame ¿La ve? A ver, a ver A ver, a ver A ver quién es A ver Bien, Coqui Estoy muy enojado con tu mujer Y matala Si me das el gusto No, no, no la llevo más A ninguna parte No la saco más Y yo no la saco más Desde hace años ¿Vas a aprender? Vengo tranquilo Manejando el auto Escuchando Vivaldi Porque pega Vivaldi Con el sonido de mi motor Y de repente Veo que esta mujer Empieza a hablar cosas Incoherentes Sin sentido Una década Tardes en acostumbrarme Pero te acostumbras ¡Pipe! Y un auto hace ¡Eh! Me cruza, ¿no? Digo, bueno Pego el volantazo Subo un poco Vivaldi Digo, tranquilo Dardo, tranquilo Dejalo vivir Pero la mala suerte Me lo vas a encontrar En un semáforo A una cuadra Bueno, discúlpenme los dos Pero esta versión Tiene otra campana Por eso justamente Sonaste Tan-ting Tu mujer lo mira A este hombre ¿Y? Lo insulta Y le hace un jetito De idea Ay, como Carlitos Hola No, justamente ese no ¿Sabés? Mostrales cuál es Ay, Pepe ¡Ay, Pepe! ¡Ay, Pepe! ¡Ay, Pepe! ¡Vamos! 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 ¡Paren, Peter Cantropus! ¡Paren! Hay un detalle Que no es menor Y que es que este muchacho Tenía una calcomanía Pegada en el vidrio Que qué decía la calcomanía No sé Hay love carcel De devoto ¡Momento! Momento ¿Hiciste lo que siempre Te enseñé, Moni? Bueno, ¿y lo escupiste? ¡Ay, sí, Pepe! ¡A ver ese escupitajo Que le eché! ¡Ay! Pero con tan mala suerte Que justo Dardo Había levantado la ventana Y el gargajo Comenzó a caer Por la ventanilla ¡Ah! ¡Rigazo! Oye, claro Total, es cierto No me siguió a mí Se siguió mi auto No la siguió a ella Ojalá lo haya perdido Mira, con la acelerada Que pegué Hice zig-zag ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? Me jugué la vida ¿Pero qué? ¿Hasta qué? Dardo, disculpa Disculpa que te interrumpa Me parece que hay un tipo Que te está buscando ¡Oh, mi Dios! ¡Qué cero! Tranquilo, tranquilo Que estamos todos acá ¡Hoy es un ropero! ¡Oh, bueno, bueno! Mira la cara toda poseada Parece una cancha de golf ¿Y qué es esto? Un ácido en la cara Tiene faracio a Frankenstein ¡Apretá el surf, nena! ¡Ay, sí! ¿Hola? ¡Ay! ¡Ahí voy! ¡Dardo! ¡Dardo! ¡Frankstein! ¿Tiene un auto verde? Sí, y algo en la mano Una granada Un teléfono No sé qué... ¡Es mi novio! ¡Es tu novio! ¡Ay, mi amor! ¡Chau! 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 ¡Grabás el liso! ¡Ay, no es mi liso! ¡No, la lisa! ¡Nardo! ¡Nardo! ¡Me parece que esta no te salvás! ¡Nardo!